Ay, no inventen, es que ustedes son las que empiezan con sus succionadas de riata, chicas. Ay, no les estoy echando en cara, simplemente que gracias a los videos. Está bien, francamente. ¿Esa es la realidad? ¿Qué les voy a decir? ¿Mentiras? Pues no, esa es la verdad. Y a las bendiciones, nada más. Esa es la realidad. Entonces, pues no, sabe mi padre que no, en la cara, jamás en la vida. Nunca. Por eso me dice, ya no gastes, no, le digo, a mí me regalan las medicinas. Así de simple. Ay, cabrón, ya me iba a sentar y ya vi unos trastes acá metidos. Mira, miren qué bonito, cómo me gusta que escondan los trastes. Ah, no, yo de ninguna manera puedo decir nada, chicas. Ustedes lo toman a como les da su gana, ese no es problema mío. Entonces, pues es la verdad. ¿Qué les puedo decir que no? ¿Dónde? No te puedo decir, Rocío. No les puedo decir dónde anda. Pero, está bien, anda bien, anda cotorreando a gusto. Pero no les puedo decir. En arroba lupita make up, ahí está el video. De ellos, hicieron un video juntos. Ay, sí, o sea, pues qué, qué les voy a decir. Pues no. Tómenlo como quieran. Ya sé que van a decir, ay, les estaba echando en cara. No. Jamás en la vida. Mis padres saben que... Que si me pesara, pues ni siquiera. Hacía el intento de... De nada. Pero ellos saben que en cuanto... Ellos necesitan algo. Más tardan en decirme cuando yo... Yo ya estoy tomando cartas en el asunto. Tenga o no tenga, señoras. Sí. Pero... La martes... No, que martir. No. Soy feliz y... ¿Qué, martir? Pues es la verdad, no, que les digan mentiras. No es ser martir. Si decir la verdad es ser martir, pues entonces... Soy Martín. Soy Martín. Martín Caballero. ¿Verdad? Yo no soy influencer, pero ocupo otro celular. Entonces necesito otro celular, forzosamente. Otro celular porque tengo cuentas, redes, tengo mis cuentas. Y necesito respaldarlas porque si... No, 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 no. ¿Para qué les cuento mis intimidades, chicas? Necesito otro celular. ¿Me voy a volver loca? Mira, padre. Te voy a decir algo. Como le dije a mi mamá. Gracias a mis loquencias. Gracias a mis loquencias estás vivo. Gracias a mis locuras. Sí. Porque gracias a las locuras, de ahí sale para pagar gastos médicos. No, no, no. Entonces, coopera, coopera. No. Pues gracias a eso estás vivo. Gracias a eso. Lo mismo le dije a tu mujer, porque ya no hagas videos. Mire, señora, gracias a esos videos, tiene vida. Entonces, gracias a los videos, chicas. Mis padres tienen vida. Porque si no, ya estuvieras allá con San Pedro. Allá anduviéramos, ir allá. Que anduviéramos mirándote, para arriba. Eh, da, anduvieras volando. ¿Y usted? Con las alas. ¿Y usted, chiqui? Pues, ¿qué más? Porque no eche ahorita que está en vivo, no eche cosas a la cara. No le estoy echando cosas a la cara. Le estoy diciendo. Que gracias a los videos. Ah, también, gracias a Dios, porque ángel de la luz. Mira, Dios, gracias a los videos y gracias a Dios y gracias a las bendiciones. Eso es. Elena, es gracias a Dios, claro. Es que dice que me voy, ven que les digo que ustedes nomás, dice, dice que me voy a volver loca. Eh, eso me está diciendo. Te vas a volver loca por andar hablando sola. No, pues, ¿sácale el trastal? Y, este, eso es lo que me está diciendo. También mamá me dijo, ya no hagas videos y esto. Mira, madre, le digo, gracias a eso. Gracias a eso, le digo, tienes vida. Porque si no, ¿cómo le vamos a hacer para acostar a enfermedades? Y más ellos, que ya están grandes. ¿Verdad? Entonces, gracias a eso y a Dios también. Y a las locuras. A las locuras de su hijo. Ya la tengo fastidiado a lo mejor. Eso sí. Ya está fastidiado. Y su marido no está fastidiado de su vieja. Ya vieron que qué marido no está fastidiado de su vieja. Qué marido no está fastidiado. Y este... Brenda, no, hombre, si eres tremenda. El asunto es que no quiso. ¿Qué quieren que yo les diga, chicas? No quiso. Cuate, era la pinche mártir ahí, cuate. No quisiste. No te queda, mi vida. No quisiste ir. No quisiste ir. No te queda, porque los niños no diario duermen conmigo. No quisiste ir. Ay, trompudo. Tu puerta no tiene puerta. Imagínense, la puerta no tiene puerta. ¿Saben? No, déjenles cuento. Ya saben, el pabellón. Ya ven que yo les platicé que era por el frío y por los zancudos. Mira qué bonita caminata, güey. ¿Sí se acuerdan o no? Que les dije que era por los zancudos. ¿Verdad? Pues es un doble sentido. Primero por los zancudos y luego por la intimidad que no tenemos. Entonces, cuando vamos a hacer algo, bajamos las cortinas. Pero estamos con un ojo al gato y otro al garabato. Si no, pregúntame. Trompudo, no se puede. Estamos escuchando. O sea, ni retoza uno a gusto, chicas. ¿Para qué nos hacemos guajes? Ni retoza uno a gusto porque... Estamos oyendo que no se levanten al baño. Estamos oyendo que no se levanten a tomar agua. Estamos oyendo que no... Y tú bien sabes. Que nomás llegan y abren la cortina. Y yo, amá. Y ya abrieron la cortina. María Ávila, ya lo invité y le dije... ¿Qué tiene? Y no quiere. No quieres, trompudo. Te he dicho y no quieres ir. Nos merecemos una tardecita juntos. ¿No quieres? ¿No quiere? Sí, Sonia, pero ¿cómo? ¿Cómo? Ya no surge. Y miren, antes no se podía porque todos dormíamos en el mismo cuarto. Gracias a Dios ya pudimos expandirnos y ahora no se puede tan seguido, pero... Y luego menos ahorita que tenemos tanta gente. Pues menos se va a poder. Pero dile para qué lo estás asustando, ¿verdad? Que ya le dije. Ándale, Katy. No hablas, pero cuando hablas... ¿Ya oíste, trompudo? Ay, Brenda. No, hombre, Brenda. Si eres tremenda. Ay, Dios mío, santo. Eli Quintero. No, que... Pablito llega y abre la cortina. Amá, apúrate. Amá, esto. Amá, lo otro. O se para Mateo y amá, ábrele. Y si no le abro, se mete por abajo. Así es. Sí, Yuri, pero pues... Vámoslo el hombre, vámoslo. Exactamente, Reyes. Ya lo he. El otro día también le dije. Oye, trompudo, vámonos en la camioneta. Nos perdemos aquí en el cerro. Traslomita, muchachas. Al cabo, ya no está penado. Si nos agarra la patrulla, ya no está penado. Pero tampoco quiere. No quiere. ¿Qué les puedo decir? Falta de desconfianza, Lupita. Cierran los ojos. Ay, nadie los ve. No, no sé. Está canijo. Ay, Dios mío. Miren. Y tú deberías de comportarte, ¿eh? Si no menos vas a comer. Si no menos vas a comer, ¿eh? ¿Eso quieres? No, no como. Ah, pues búscale. Búscale, ¿cómo vas? Ha de andar cargado los huevitos. ¿Qué hacen andar cargados los huevitos? Ay, eso no se dice aquí. Ah, qué bárbaras. Dice, ni hagas caso, Lupita. Ya se le pasará. ¿Verdad que sí? Ya se le pasará. Mira, Georgina. El otro día le dije. Trompudo. Es cuando uno quiera también. Le dije, oye, Trompudo. A mí no quiera. Ya también, le dije, ya tenemos mucho que nada de nada, ¿verdad? Pues hoy la casa llena, ¿cómo? Y con los hijos que ahorita Pablito y Mateo están deschiqueados que quieren dormir a medias. Entonces, pues yo duermo hasta el fondo y él duerme hasta el otro lado. Y le digo, oye. Y le digo, vámonos por ahí, Chimari. Y le digo, pues mira, le digo, ¿qué tanto cobran los de paso? Pues creo que, ¿cuánto cobran? ¿300 pesos son? ¿Cuánto cobran? Tú debes de saber. Te va a hacer. Entonces lo estoy invitando y se hace como Rigoberto. No, ese no. No, ese tampoco. Ese huele feo. Y luego le digo, ándale, vámonos. Le digo, ¿qué tiene? Sí, María, entró un pudo. También nosotros necesitamos y merecemos, pues un... Un tiempecito juntos. Ey, Chava, anda enojado. Y luego dice, no. Le digo, ándale, no seas así. Mira que no lo hice. El camarón. Es que no trae camarones. Por eso te preguntaba que quién había comido para servirme más yo. También ya comió. Para servirme yo más. Nayeli falta. Nayeli hace servirme. Pero Nayeli no se sirve camarones. Ella usa... Ella agarra con un palito. ¿Qué? ¿Qué quiere? ¿Estás bien? Ay, en la esquina. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ya, quítale eso. No está con la nubita. Sí, sí. Moviendo. Entonces nos peta, tío, de lo que traía el boli en la esquina. Sirvele... Camarones. ¿Quieres un caldito de camarones? Entonces no le hace daño. No, le hace daño. ¿Seguro? ¿Seguro? Quítalo de fresco cuando te lo bajes. ¿Y le toro espina? Sí, espina. No, no, no. Nomás lo de traer ahí aturado. ¿Ya? 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 Pues ya no comas eso Ya no comas eso Ah, bueno Ándele pues Él iba a quitar el pescado Fernanda No, pues ya que la chingada dice No, Cristina Aquí uno hace lo que los padres dicen Si no, mejor no ¿Qué te dice tu mamá? ¿Quién manda? ¿Aquí no los borros? Aquí mandan los papás No mandan los hijos, señoras Por si no sabían eso Mi papá no Ya le di, dale plátano No, plátano le hace daño No quiere No quiere que le quiten uno el pescado Ya dámelo Ya no le hables porque se desconcentra Y no va a ir a hacer, fíjate lo que no No le hables Dice, un pedazo de pan, dice Para que se le baje Por eso me pongo aquí Y les doy la espalda Porque no quiero que vean a mi papá Porque si no más Lo van a traer allá Pero ahorita lo estás bien enfocado ¿Sí? Es que se me olvidó ¿Quieres un plátano? Para la espina Pero primero ¿Ya acabaste de comer? Me la tengo en el paladar Ah Entonces se la saco Ahorita Ok, ahorita te la quitan Pues ya no comas eso Dámelo Dámelo Ya no comas Léeme por favor Dice Elsa Medrano ¿Qué pasó Elsa? Dime, dime ¿Ya no quieres? Yo no quiero Dice Mira Abigail Pues ¿Qué te puedo decir? Tratan y tratan Yo sé Soy un Soy caso perdido Soy caso perdido Chicas No puedo Así es la vida Dale aguacate ¿Quieres aguacate, pa? No, ahí tiene su plato Nomás que está comiéndose el pescado Tranquilas No pasa nada ¿Ah? Ya, ya se le pasó Ya se pasó No te voy a comprar nada A mí no me importan tus defectos físicos De aquí sí a mi nombre Mami Lo voy a compartir en mi patio Papi Papi Madre 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 ¿Puedo comprarme? Mi pan Van a trabajar Ay, sí Sí, agarren tu pala Cada uno Y a trabajar ¿Cuándo no? No, ustedes nomás diario de cobrones Diario de cobrones Ya no les voy a andar trayendo Nada A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué? Mami, ¿cuántos les pago? ¿Cuántos les pago? ¿Cuántos les pago? No, no les voy a pagar Porque van a construir su casa A tu papá no les voy a pagar Si no, a papi ¿Eh? ¿Podemos comprarme unos perros? ¿Cuáles perros? Unos que encontré en la calle Ay, Dios mío No, pero unos perros Unos perros Zahid, no me gusta que me andes arrimando animales Por tu culpa me he metido en muchos problemas Yo no quiero perros ¿Te doy agua? No, no agarras ¿Tú agarras? No ¿Seguro? No, no puedo Ah, bueno Mmm Estamos comiendo choricito Con frijolitos Con frijolitos Cebolla, jitomate Salchicha Mmm Unos perros Pues que, mira en los ranchos Iba a dejar esos tortillas Pues sí, apa Se cayeron, pero ya no sirven Nos falta un perrito Que ande por aquí Pero los perritos de aquí no crecen como en el rancho Crecen bien Se sienten desiudadas Ya los perros del rancho son más limpios que los de aquí Bueno, pues es... Mmm... Mmm...